Ana Fusil, buenas tardes, ¿tu momento? Aquí tenemos una información acerca de un festival de poesía, uno más de los que tienen lugar en la República Argentina. En este momento hay un reflotar de la poesía, ¿no? Eso tú que eres poeta, lo debes saber, no sé cuáles son las razones, en la Argentina y en el mundo, hay una búsqueda... Yo, poeta, no. Bueno, pero, ¿cómo no? Tu costado político... Ojalá fuera poeta, para otra vida me queda eso. Bueno, puede ser, todos tenemos, ¿no? De poetas, locos y otras cosas. Sí, todos tenemos un poco. Sobre todo de locos. Aquí estoy. Arranca el quinto festival, quinta edición del Festival de Poesía en la Letra. La amiga Silvia Puente me hizo partícipe de eso, sí. Que va a tener lugar en la Biblioteca Nacional a partir del 13 de noviembre... El jueves. A las 18.30 horas, exactamente. Bien. Y para esta oportunidad, para esta edición, se ha convocado con 12 ejes. Llamaron a Poetas del Sigilo y a los Estridentes. Va a haber poéticas diversas de jóvenes, mayores, mujeres, etc. Y entre los que van a participar se encuentran Leandro Calle, Ezequiel Carnero, Raúl Santana, Camilo Sánchez, a quien conozco. Supongo que él está entre los poetas del Sigilo. Conozco su poética, quiero decir. Alfredo Luna, Natalia Litínova, Sebastián Salinas, Luis Tedesco, Beatriz Vignoli, Susana Chela, supongo que está entre los poetas Estridentes. También conozco su poética y personalmente ella. Me encanta la división esa de Sigilo y Estridentes. Es hermosa porque es... compiten, ¿no? Hay que ver qué camino se encuentra entre ambas. Claro, qué camino se encuentra. También el poeta Fernando Sánchez Sorondo y coordina, como Jorge Consiglio, y coordina, como dijiste, la poeta Silvia Puente, a partir del jueves 13 de noviembre a las 18.30 horas. En ese lugar que es ya a esta altura creo una catedral de la literatura, como es la Biblioteca Nacional. Y hablando de catedral de la literatura y del lugar que allí ha ocupado Julio Cortázar y sigue ocupando, tenemos que dar la noticia de la muerte de Aurora Bernardes, primera esposa albacea y traductora de Julio Cortázar. La más viuda de todas. Es verdad. Sí, la más viuda, la que más perduró, ¿no? La primera y la última, que lo acompañó incluso en sus dos matrimonios posteriores. Tuvo un ACV el día 5 de noviembre y desde entonces quedó internada y falleció hace muy pocas horas. 94 tenía, ¿verdad? 94 años y cuando me enteré sentí algo, ¿no? Porque uno siempre cree que hay seres inmortales. Y yo pensaba que Aurora Bernardes era una especie de inmortal que llevaba dentro Julio Cortázar y nos lo hacía. Participar en la edición de sus últimas obras. A mí siempre me daba como una ternura mezclada con pena de ella que siempre estuviera ligada a Julio Cortázar, lo cual me encanta porque Julio Cortázar es Julio Cortázar, pero ella fue una traductora impresionante. Exactamente, le ha traducido aparte a grandes, ¿no? A grandes. Faulkner. Sartre. Sartre. Sartre, Calvino, Flaubert. Impresionante. Trabajó junto con él en Naciones Unidas. Sí, sí. Fue un grandísimo amigo. Él también fue un gran traductor, ¿no? Julio Cortázar, sí. Sí, sí, bueno. Gracias a él tenemos maravillosas versiones de, hoy me olvidé ahora, ¿cómo se llaman? Del escarbajo de oro. De Edgar Allan Poe. Sí. Entre otros. Creo recordar que fue después la visita a Cuba de ambos cuando la relación sentimental... Esa fue la ruptura, la posición respecto a la Revolución Cubana, ¿no? Ahí se separaron, ¿no? Sí, ella quedó desencantada, era la cuestión, y él dio un apoyo de que a partir de ahí a la Revolución Cubana... Bueno, la relación duró hasta 1967, ¿no? Bastante. Bastante, sí. Se habían conocido siendo estudiantes. En el 48. Y Vargas Llosa dice que cuando ella los conoció, lo que más le llamó la atención era cómo se habían hecho dueños de la noche en París, y cómo, dice que parecían que las conversaciones parecían ensayadas, de lo maravillosamente inteligentes. Y los diarios que había entre ambos. Ay, qué lindo. No, y bueno, ella es la responsable de la edición Hablando de Poesía y del Quinto Encuentro de Poesía, que lanza el 13 de noviembre a las 18.30 en la Biblioteca Nacional. Ella fue la responsable de la edición de los poemas de Julio hace poco tiempo, ¿no? Algunos de los poemas. Infatigable, mujer. Sí, sí. Ilustre. Y aparte, bueno, no, después de todo, tuvo una buena muerte, si es que hay buenas y malas muertes. Entonces, estaba caminando por la calle, se cayó y pum, no volvió a despertar. Ah, mirá. El 5 de noviembre fue eso. El 5 de noviembre tuvo el accidente cerebrovascular. Y ayer murió. Murió ahora, sí, hace pocas horas. Hace pocas horas, sí. Sí. ¿Hallá en París? Murió en París. Murió en París, no sé si había aguacero o no había aguacero. Como quería Vallejo. Parafraseando al poeta Vallejo. Entonces, otra vez, 13 de noviembre, 18.30 horas. ¿Te gusta más, Ana, los... Biblioteca. No, de los poetas, los... Estridentes. Yo creo que depende de la hora, de día. Es como una bebida, ¿no? Y de noche seguramente a los sigilosos, de día a los estridentes. Está bien, está bien, la tomo. Yo iba a decir a los sigilosos, pero está bien. Vale para la música. Vale para la música. También, claro. Bueno, vale para todo en realidad, ¿no? Para todo, es verdad, sí. Como decía Borges, a lo largo de las 24 horas pasamos por todos los estados y todas las sensaciones y todas las situaciones. Si no, no podríamos leer a poetas tan diversos y encontrados o a esos músicos, como acaba de decir Adrián, ¿no? Muchas veces, perdón que voy a ser autorreferente, pero a veces algún taxista, que es donde más tiempo paso, creo, me ha preguntado qué música le gusta. Toda, toda, desde el Vallenato hasta Beethoven y el rock nacional. Depende del momento. El 29 de noviembre de este año, en Guadalajara, en México, está la FIL, que es la Feria Internacional del Libro. ¿Qué es? Sí, Carlitos Ulanos, que se va el 2 de diciembre para allá. Y la Argentina, este Mulero también, porque la radio pública cubre ese evento, porque el año pasado fue invitado internacional Israel, este año es la Argentina. Muy bien. A esa Feria Internacional de Literatura. Y entre los, la programación está Ecos Cortazarianos en la FIL, Centenario del Nacimiento de Cortázar y 20, vigésimo aniversario de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, entre muchos otros homenajes que representan la literatura argentina. Digo, para aportar a la columna de Ana. Y la Cátedra de la que hablaba recién es una Cátedra que está en México, una Cátedra mexicana. Y claro, esa Cátedra Cortázar es una maravilla. Gracias, Anita. ¿Qué, Nora? ¿Qué ibas a decir? No, una sumatoria. Lo que dijo, lo que nombraron a la Feria de Guadalajara, que es la más grande de Latinoamérica, y ta, 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 ta. El Espacio por la Memoria está haciendo una campaña que dice, Ayotzinapa es Latinoamérica, vivo se lo llevaron, vivo los queremos. En donde importantes referentes de la cultura están posando para Facebook. Y para el montón de edad está Eduardo Josami, por ejemplo, posando con este cartel en Facebook. Nosotros lo estamos reproduciendo por todas partes. Quien quiera reproducirlo en su muro tiene que entrar a Prensa Memoria, prensa, arroba, espacio, memoria, punto ar. Pero lo que a mí se me ocurría era qué maravilla sería que todos los representantes argentinos fueran allí con este cartel en la mano y que cada una de las intervenciones argentinas fueran representadas poniendo el cartel de con vida los llevaron, con vida los queremos a los 43 estudiantes. Como una manera de solidarizarse con el triste momento que está viviendo. Argentina, que tiene al equipo argentino de antropología forense trabajando ahí justamente el lamentable y horroroso descubrimiento de las últimas horas. Menuda tarea le toca a nuestro equipo y que hemos tenido también por esas cuestiones de la vida cuando sucede la desaparición original de los estudiantes a Roberto Caballero, allá presente en las jornadas, que fue una especie de cronista de lujo que nos contaba en tiempo real lo que estaba sucediendo allí en el estado de Guerrero. De todos modos no les creo nada a los tres que aparecieron. Hay que ver qué va a pasar también en la feria, porque estos días habló Elena Poñatowska, la gran escritora, la escuchaste. Cuando habla Elena. La escritora y autora de Las Noches de Tratelolco. Esto recuerda mucho, no sé qué opinas vos a Las Noches de Tratelolco. Y hay que ver qué va a ir pasando en la feria. Poñatowska se ha puesto al frente de los intelectuales mexicanos. Y creo que acá estaría, sería fascinante, digo esto, de que reproduzcan la campaña del espacio por la memoria de la ex ESMA, que la reproduzca toda nuestra delegación. Porque también va a estar ahí Tati Almeida presentando el libro de Alejandro Almeida, las poesías de Alejandro Almeida. Con eso no cabe el sigilo, cabe la estridencia. Exactamente. Muy bueno, Hugo.